y malgastar mi tiempo ¿Cómo osas dirigirte a un superior así? Nadie echará en falta esa lengua imprudente Me gusta, eh Pero quiero que en la obra salga bien Hay que entrenar más, por favor, del águila ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! ¡Vale! 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 ¡Lo has... ¡Lo has matado! Si interpretas a Dienekes, ya deberías estar acostumbrado a la sangre Eres espartano y mano derecha del rey Pero... ¡Eso es una obra! ¿Y esto? ¿La realidad? Dienekes no tuvo elección Si quieres hacer de soldado, aprende a serlo Tienes razón No puedo dejarme intimidar por algo de sangre Haré honor a la historia de Leónidas Bien Ahora vuelve con Tespis Y prepárate para la obra ¿Vale? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La chica en plan ¡K ¿o? Por la gloria Mierda 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 Vale Contigo recupero Toto Si me sigues estás Pero ¿Dónde mierda estás yendo? Gracias No habría podido sobrevivir mucho más tiempo ¿Por qué te tenían encerrado esos malakes? Han enloquecido y creen que soy los villanos que interpreto Querían que oficiase una ceremonia oscura Y me han torturado para recitar sus hechizos Eran insaciables Estás a salvo Yo sí, pero la bruja quiere hacer daño al pueblo de Élide Cree que la maltrataron Y ha envenenado un envío de suministros que se dirigen a la ciudad Entonces tendré que destruirlos antes de que lleguen Pero ahora que sabe que estás aquí Seguro que huirá de su escondite para desaparecer en el bosque Nadie estará a salvo si escapa No permitiré que envenenen al pueblo de Élide Destruiré los suministros No, es gilipollas No, es gilipollas No, es gilipollas No, es gilipollas Vale Vale Destruí los suministros antes de que llegasen a Élide Eso está bien, pero la bruja sigue suelta Nadie está a salvo Yo no estoy a salvo ¿Estaría Jerjes a salvo alguna vez? Leónidas y los espartanos le querían muerto Hasta su madre le habría traicionado de haber podido Jerjes buscando seguridad Tienes razón El rey de Persia no se humillaría Aplastaría a sus enemigos antes de que desarrollasen su plan Me alegro de que lo veas así Deberías volver con Tespis Lo haré Muchas gracias Jerjes vencerá al fin Me alegra ser de ayuda Majestad Y la última mención Tengo un dios No No parecía Hundir tanto Tengo un dios Tengo un dios Felicidad Y dado que todos la buscamos Todos somos Edone Yo no busco la felicidad Busco a un actor Aquí no hay actores Solo profesores Y alumnos Escucha Se llama Tross Es un actor que trabaja para Tespis Creo recordar que un actor se nos unió Pero ahora se llama Edone Aquí todos nos llamamos Edone Necesito que seas más clara Ay no Me acuerdo de esta misión Lo siento Solo yo tengo permiso para hablar con extraños Haz memoria Si pasas la iniciación Si pasas la iniciación Los demás te podrán hablar Vale Iniciame Edone ¿Qué tengo que hacer? Estupendo Para demostrar tu devoción Deberás completar dos tareas La primera Trepar a lo alto De la cascada del gozo eterno Y zambullirte En la espuma de la fantasía Vale ¿Y luego qué? Luego Explora la cueva Del conocimiento profundo interior Y vuelve con el tesoro Que hallarás dentro Saltar de cascada Tesoro en cueva Vale No suena muy complicado tampoco Así que Pues esta es la cascada Buscaré un buen lugar Para saltar La cueva tiene que estar Por aquí cerca Vale Vale Ah Esa cueva de ahí Tiene que ser la del tesoro Tiene que ser la del tesoro Por aquí Pues Tiene que ser la del tesoro L64 Plus Sur Tengo que ser la del tesoro ¿Cuál? Amén Tiene que ser la del tesoro Quinta Toma Tiene que ser la del tesoro Uta Ah, vale No seré yo Quien fuera hoy Ah, aquí no es ¿Cato? Ah, pues no tengo ni idea Donde está el tesoro Lo voy a buscar Yo lo siento, ¿eh? Donde está el tesoro Por favor Internet, hazme caso Donde está el tesoro Por favor Por favor Vale Ay Dios Qué mal va esto Lo voy a buscar Desde el Puto ordenador Cago en la puta A ver Vale Menos mal Que lo he buscado Porque si no Lo iba a encontrar Rápido Que yo te diga Macho Yo que sigo Mierdas Buscando Tío Es que Ay Salté desde la cascada Y encontré el tesoro Ahora ¿Querrás iniciarme? Ya te has iniciado Sola Bienvenida A los misterios De Edoné Edoné Ahora puedes hablar Con tus hermanos Y hermanas Estarán encantados De hacerlo Pues voy a hablar Con ellos Jaire ¿Eres tú El actor Tross? Yo No No soy yo Menos mal No diría mucho De Tespys Elegir tan mal Hola Estoy buscando a Tross El actor ¿Eres tú? ¿Yo? ¿Un actor? Me encantaría serlo Pero mis amigos Me dicen que necesito Ensayar antes Mi presencia escénica Es un buen consejo Sigue ensayando Hola Estoy buscando a Tross El actor La verdad es que aquí ya no usamos nuestros viejos nombres Pero de actuarse mucho Hacer reír al público cuando quiere hacerlo Y llorar cuando lo necesita ¿Qué harías para hacer reír al público? Supongo que resbalarme y caer tras pisar un trozo de vejiga de cabra Nunca falla Ya veo ¿Y para hacer que llore? Contaría al público cuánto echo de menos a mi difunta cabra Y si no funcionase cortaría una cebolla a la vez Viejos trucos teatrales, ¿sabes? Gracias por tu tiempo Hablaré con el resto de hedonistas Deberíamos utilizar ese nombre Un nombre con gancho nos haría ganar más adeptos Hola ¿No serás el actor Tross, no? Acabas de llegar Aquí no hay actores El único papel que tenemos es el de Edoné Vivir en su gracia y tranquilidad Por tu forma de hablar parece que sabes mucho de teatro No me atrevería a decir que mucho Puede que haya estudiado un poco a Aristófanes Algo de Eurípides Su Medea debería haber ganado Voy a hablar con alguno de los demás hedonistas Es un buen nombre, te lo concedo ¿Eres Tross? Estoy buscando a un actor llamado Tross Vaya Estaba a punto de alcanzar el tercer nivel de felicidad divina de Edoné Cuando me has interrumpido Tendré que volver a empezar Sí, ya lo tuyo Lo mejor será que nunca te dediques a actuar Vale, pues eres tú Otra vez tú Si no eres Tross el actor Desde luego podrías reemplazarlo Ven y actúa en la obra de Tespys Me gustaría ayudarte, Edoné Pero tengo que quedarme aquí Y centrarme en mi aprendizaje El aprendizaje es largo Los dioses no nos ponen las cosas fáciles Si realmente deseas seguir su senda Debes ponerte a prueba Morirte de asco aquí No será sino un fracaso Duras palabras Pero tienes razón Si no salgo al mundo ¿Tiene sentido mi fe en Edoné? Solo hay una forma de averiguarlo Y es sobre un escenario Bien, ahora busca a Tespys en el mercado de pelo P de Élide Y ponte al día con los ensayos, Edoné Digo, Efi Altes No había ninguno más, ¿verdad? Espero que no Vale Cagón Dios Por favor, márcalo Vale Vale ¡Vamos! ¡Vamos! La puta No va a dar tiempo Tío, me va a dar mucha rabia Subnormal Me va a dar mucha rabia Como nos quedemos tan cerca de terminar el juego Te lo juro Es que literalmente queda una secundaria Una O sea, no queda No queda ni una hora de juego Me va a dar mucha rabia Me va a dar mucha rabia Me va a dar mucha rabia A ver, por favor Me va a dar mucha rabia Me va a dar mucha rabia Me va a dar mucha rabia Casandra, mi musa, mi ayudante La que salva mis posaderas Necesito tu ayuda Por una última vez Tienes a todos tus actores Y el público está sentado, Tespis ¿Qué te ha pasado ahora? El propio Leónidas es el problema Ponte en situación Estoy ensayando un monólogo Escudo en mano Arengando a uno de mis hombres Regresa con tu escudo O debajo de él Sobre Me parece que es Con tu escudo O sobre él No, no Seguro que es debajo de él Total, levanto mi escudo Con tan mala suerte Que me doy en el pie Así que no puedo estar de pie Y menos actuar Qué pena que tengas que cancelarla Después de tanto esfuerzo, Tespis No voy a cancelar la obra Habría que devolver los dracmas a la gente El espectáculo debe continuar Y tengo a mi Leónidas delante ¿Qué? ¿Yo? Yo no sé actuar Y yo no soy un general Pero en el escenario sí Piénsalo Podrías reavivar el recuerdo de un gran hombre Viviría otra vez gracias a ti Si es mi destino Haré de Leónidas ¡Excelente! Vamos a hacer un repaso rápido de tus diálogos La primera parte ya la conoces Regresa con tu escudo O sobre él Sobre, sobre él La siguiente va dirigida a Jerjes Los persas quieren esclavizarnos Pero tengo una idea mejor Yo digo que el vino llegue hasta los dioses Casi seguro que Leónidas dejó Que su sangre llegue hasta los dioses Sabré yo lo que escribí Por último, cuando te enfrentas al traidor Hoy es un día que los persas no olvidarán jamás Mañana será el día que recuerden los reyes Mañana será el día que recuerde todo el mundo Leónidas luchó por toda la Hélade y su libertad No solo por Esparta Lo harás bien Si quieres, puedes ir a ensayar con el resto del reparto Pero si te ves preparada ¡Directa al escenario! Vale Estoy lista Que empiece la función Bienvenidos a nuestra obra El heroico cuento del rey Leónidas Y sus trescientos espartanos Contempladle Ahora Gracias por estar aquí hoy Recordad que Leónidas no solo fue un rey de Esparta También salvó a todos los griegos Yo soy Dieneques, lugarteniente del gran Leónidas Y le serviré hasta que el mismísimo Hades venga en su busca Mi comandante, mi rey, nos superan en número y... Tácticamente ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué tiene que decir el general Espartano a su mano derecha? Regresa con tu escudo ¡Oh, sobre él! Soy Jerjes, rey de los persas Regresa con tu espudas Regresa con tu escudo